Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Parece que ese es el refrán que mejor conviene a los defensores de la vieja política. Las elecciones del 20D han creado un retrato de España diferente y algunos se niegan a aceptarlo. ¿Diálogo entre aquellas personas que nunca antes habían hablado? En absoluto. Anatema, grita la derecha, que siempre se ha unido por sus intereses, mientras que se beneficiaba de que la izquierda se fragmentase por sus ideas. Ante esta perspectiva de nuevo diálogo, gente como Francisco González, del BBVA, ha planteado que se empezaría a paralizar la inversión por lo que él llama parálisis política, que algunos decimos que se llama diálogo. Luis de Guindos plantea desde Davos que revertir las reformas generaría dudas entre los inversores, que sería como plantear que los piratas dejarían de piratear si las leyes llegasen también a los mares. La Unión Europea, dominada por economistas sádicos que debieran mirárselo, dice que el riesgo político genera desconfianza. Otros dicen que los ricos estarían poniendo pies en polvorosa rumbo a paraísos fiscales o a Londres o a Suiza o a Luxemburgo por miedo ni más ni menos que a un supuesto frente popular en nuestro país. Parece que lo que la derecha no es capaz de ganar en las urnas tiene que intentar conseguirlo en otros sitios. Eso sí, siempre sembrando mucho miedo. Debemos preguntarnos qué de verdad en este riesgo. Hay que entender que los problemas no son de España, sino de la Unión Europea y que, por tanto, hay que entenderlos en ese contexto. Es Italia y no España quien tiene un 134% del PIB en deuda. Es Francia quien tiene perspectivas económicas peores que nuestro país, algo que afecta también a Italia. Hay que entender que los inversores no huyen nunca de los lugares donde hay inversión productiva, sino de donde hay especulación. Porque, como en la bolsa, cuando inviertes durante apenas unos segundos, estás sometido al albur, al azar de lo imprevisible y eso no gusta a los inversores serios. Por tanto, la solución pasa por revisar el problema de la deuda, pero desde una perspectiva europea. Lo contrario generaría, sin duda alguna, como está viéndose ahora, recesión. La única varita mágica que puede funcionar en nuestro continente es la creación de empleo, porque un mayor empleo es lo que motivaría un mayor consumo, que a su vez motivaría, por su mayor producción, una mayor actividad económica que generaría un menor gasto público y que, a su vez, generaría un mayor pago de impuestos. En fin, un círculo virtuoso que solamente molesta a los especuladores. Ha sido con Rajoy con quien ha caído en nuestro país la inversión extranjera, con quien ha aumentado la deuda, con quien ha empeorado las condiciones laborales, no solamente en número de trabajadores y trabajadoras, sino también en la calidad del empleo. La peor legislatura que recuerda a la democracia ha sido esta. Y Rajoy no solamente ha acabado con la economía, sino que quiere ahora rematarnos acabando con la democracia. Hacer de España un protectorado para que nos dicten, gente que no vive aquí, cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Los que anuncian catástrofes no solamente son voceros del miedo, sino que demuestran una absoluta falta de confianza en España y también en nuestra democracia. Aunque quizá el problema es que son parte de esa gente que solamente juegan a la democracia cuando tienen las cartas marcadas y saben de antemano que van a ganar la partida.